Esto es lo que se dice. Se dice que pese al repudio de las bases morenistas en contra de la candidatura a diputada local por Morena de la cacique Adelfa Zúñiga Fuentes, la presidenta municipal de Actopan, Tatiana Ángeles Moreno, se aferra más a brindarle su apoyo y para muestra ahora está exigiendo a sus responsables de área 50 votos por cada uno en favor del expriista. Se dice que a quien pusieron en jaque fue a la candidata por Pachuca de redes sociales progresistas, Analy Olvera, pues durante el foro de un colectivo feminista fue cuestionado en dos ocasiones sobre la despenalización del aborto. En su primera intervención se puso nerviosa y dijo que no estaba a favor porque muchas mujeres lo hacen por no cuidarse, pero después trató de corregir su comentario al decir que votaría a favor de la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, los comentarios negativos en redes sociales la hicieron cambiar su discurso y al ser cuestionada por segunda vez sobre el tema, dijo que su primera intervención fue mal interpretada, pues lo que quiso decir es que sí está a favor del aborto y buscará la manera de legislar. Gracias. Gracias.